Muchísimas gracias a todos, visto para sentencia. Así ha terminado el juicio por el proceso independentista en Cataluña. La sesión ha comenzado con los últimos informes de conclusiones de las defensas y ha terminado con el turno de palabra de los acusados. Creo sinceramente que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política. Al exvicepresidente catalán le han seguido los exconsejeros Raúl Romeva y Joaquín Forn, quienes se han mostrado convencidos de que han sido encausados por sus ideas políticas. El Ministerio Fiscal empezaba su informe de conclusiones afirmando que no se persiguen ideas políticas. Y permítanme que ponga en duda esta afirmación. Lo único que pido es que seamos todas y todos conscientes de que en este banquillo no estamos sentados solo 12 personas. Están sentadas más de 2 millones de personas que se sienten a través de nuestras personas concernidas. Todos han hecho uso de este derecho que les da la ley de enjuiciamiento criminal y la mayoría han empleado casi la totalidad de los 15 minutos que les había otorgado el tribunal. Y estoy convencido 100% que en Cataluña la mayoría conseguirá abrir una puerta, una puerta democrática con una urna, porque la urna nunca puede ser la amenaza a la democracia. Descabezándonos a nosotros, a unos cuantos, no se va a descabezar el independentismo, ni mucho menos se va a descabezar la voluntad de tantos y tantos catalanes de decidir su futuro político. Que estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, por ser quien soy, no por mis actos, no por mis hechos. Casi todos los acusados han apelado al tribunal para que dicte una sentencia que solucione lo que han denominado como un problema político, que el Poder Judicial no puede corregir.